Blanquita de Saror Blanquita de Saror Blanquita de Saror Imae Kangu Asu Quebrantola Memete Shepo Ante Hiayte Tagueru Masen Vive Eterno Tashembae Romano Arapebe Blanquita de Saror Oraguinere me jeba Amare no maebeba Rogesase de ceder Oimeneconde Tea Xecoostiyape recreation Avevendael katsu beiba Diderejele hai aigoveel Agua peta la pura hey Según sea ñañando hay ya Soy amante apasionado sin ninguna esperanza A mi vida aprende a tu pepe de mi suerte abandonado A mi vida aprende a tu pepe de mi suerte abandonado Porque triste y despreciado a mi vida en esta partida Por más que sea que desprecias soy amoroso y compasivo Y por la pene ternura depirejan de postura Al menos cure mondero, pene blanca, vestidura Depire morotíase, ane corazo de acero Y tari de goyeka de jao sorones y este cuero Aquel triste sentimiento pejarero ninda que Mientras de la nere mano y la esperanza Esperanza perdeja no a o imagina punto elegido A esa oreña entregaba Abajo de los testigos Y que tú no harás esa O aguantaros el corazón Un miro se mandó a no Y ante voy a mano Y ante voy a mano Se mandó a no de ese rato No hay anima y te coro Que llevo de ese corazón pedazo Sufrimiento razajaje y se aguantaje tabaray Sereza y oña mireí Hace chande crueldad Hane nere mañero Y nere cuise de voluntad Hace siempre en gaico Va sin cariño y olvidado Al compás de mi guitarra Voy a echar mi despedida Siempre voy con la tristeza Dios prenda tan querida Ika tunga urae Se selina ne pone y te va Se lliva ariro mojishiro mo Puno ojalos me tumba Tú hice y te van en borae junda Y yo ya hay ba o pa be ara Ere co van en el corazón Mende re co be on bo ye guá Y ajeta y te mañeja a Aje pume en de be mamá Re ya po baresete Mien boeja to va sape Ayu puja no hay cojare O en ate saijate tie ee Te ko huapy hañbo ye chum Hatrisha ne va po haj Muzica ¡Suscríbete al canal! 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 Más bebé, guay, chan, ya, nem, borra Y humo, coi, doyueje Malmá, bab, ayah, ha, sabacu Taipu, ajúye Con la estirpe que es legado de la raza A la honra de una firme tradición De luchar con lealtad por la victoria Tiene fuerza la albirroja corazón El deporte que es cultura se difunde En el fútbol como enlace universal Flameante entre enseñas de naciones La albirroja representa al Paraguay Con la garra del león de nuestro escudo Y destellos de su estrella de la paz La albirroja marca norte de triunfos Con nobleza sus laureles conquistar La albirroja como emblema tiene un signo Representa el sentimiento nacional Y es orgullo de su atleta el compromiso Con su empeño dar triunfo a Paraguay Gozaremos de conquistas bien logradas La derrota en la contienda es punto honor Competir con entesas en las jornadas Homenajes para toda la nación Con la garra del león de nuestro escudo Y destellos de su estrella de la paz La albirroja marca norte de triunfos Con nobleza sus laureles conquistar Ya no tengo más consuelo Porque te fuiste Y sufro la inmensa pena no sé llorar Mi corazón te reclama y se torna triste La angustia que llevo dentro me quiere ahogar Evoco tu nombre bueno madre querida Y siento ese vacío que me quedó Y cuando cae la tara deprista y vencida Mi pobre alma llora en silencio Por tu cariño que me dejó Madrecita mía Quiero llevocarte Con las dulces notas De esta fiel canción Madrecita mía Madrecita mía Solo sé rezar Debes recordar Y no de olvidar Que me debo a ti Ya no tengo más consuelo Porque te fuiste Y sufro la inmensa pena no sé llorar Mi corazón te reclama y se torna triste La angustia que llevo dentro me quiere ahogar Evoco tu nombre bueno madre querida Y siento ese vacío que me quedó Y cuando cae la tara deprista y vencida Mi pobre alma llora en silencio Por tu cariño que me dejó Madrecita mía Quiero llevocarte Con las dulces notas De esta fiel canción Madrecita mía Solo sé rezar Te de recordar Y no de olvidar Que me debo a ti Me he sabiendo Que me debo a ti Que me debo a ti Chepotrero Guayaquí De pepe no hay meses en mí, tan bohuete xagabú Yepi huay, xatayujú María Santa, xesu mí Taje tú, tamo xixi, ta gozate y mora el ju Hangaú peipen jarebe, niuporare tamae Jate teo, ta llebu, toturuñe en ambu Apilinxu xiriko, tobe a oñondive Abandada tobebe, zaraki pegueraun Orajero, orapecue, oberú mandúaná Abokoikea maña, ajesa baisa seru Cureú no mouata, carreta ja weiporá Ko a nára moa, oime ma neopatú Daikatoi xerezarai, de hei hui y guapa xoli Itae hui de angoreyu, neconi ja neporá Umeo hua muereje, de pepe y cambusi Hoy mene, xeixi a vei, jousen de ironsa Mutu y costaregián, xepe yuku y betú Jauperupita xe tu, ca a hui añondive A rollo liberá E xere re toguerú Xebenguara petúu, mandúá, a ebe a Aepa ma puraje y pere de koan de pepe Uceru sa capa ye, mainumbe ta parambi Hoy me kule ibo tutu, culantrillo ja guapé Llego a carne muere, se potre lo guayaki Llego a carne muere, se potre lo guayaki Llego a carne muere, se potre lo guayaki Peina don Mauricio ñan de llare y quere Izo capupeo monguele, a don Florentino huero jorru Ipona y te va coñan de atu Ucuizu urullo pajar, verde ja blanco ñan de bandera Mamai me ja, pero moñe eva, pero ja el cuirón botu y sa Ubatete e peña ne bandera, liga agrícola y mare tebe Ucuizu urullo pajar, se potre lo guayaki Ipide guay, se potre lo guayaki Verde y blanco de nuestro amor, liga agrícola de corazón Ucuizu urullo pajar, se potre lo guayaki Peina don Mauricio ñan de llare y quere Izo capupeo monguele, a don Florentino huero jorru Ipona y te va coñan de atu Ucuizu urullo pajar, verde ja blanco ñan de bandera Mamai me ja, pero moñe eva, pero ja el cuirón botu y sa Ubatete e peña ne bandera, liga agrícola y mare tebe Ucuizu urullo pajar, se potre lo guayaki Ipide guay, se potre lo guayaki Verde y blanco de nuestro amor, liga agrícola de corazón Že sume ve na bebé, la viça que je mi bíva Daiporico y vapeari, tesorón dello guajá Getama corejaza, quebrantos y afecciones Reñorero canes oñes, sin que abado y coa Daiporín dello guajá, madre querida bendita Kun bahasureñanduro, kiri hapen topa A mi keba veikua, nekonasome hasseba Pero nemendoñanduba, vaetele aliviar Chesilambo, weyese, estrellas del firmamento Debe noar un monumento, y ante amo un ar Getama corelucha, requere paupi apupe Pero no es siempre torpe, algo llore de tumba A veces tendereza, en el jefe te salvi Repensano nemenbure, ojo vacue mombure De angapende yupu, chupere hechaga uvi Daiporín dello guajá, madre querida De angapende yupu, chupere hechaga uvi Xeretanbo yeguajara, cordillera peoime, xetabanbo callate Niupora jaka ave, culo urenda memeba, jaimbo jupano oiteba Ea ave japira ave, hongza oraba ave, eta jaueñe avea Raza miara kajatá, haro muñapeseré Paso inga peroyeite, zangasororo jasa, puente cue peropetá, pacuni aromuete Kameo guiro guapé, ipiro uba inga gupe, morotiba ibe kuipe, roiko mi baroñate Oya ebu okuarajú, uro sema piro ube, caballo arito ube, eta perejero yeitú Pujarero ñaseindú, rojo anima ocajare, barakao le putiare, romangue koi ubotú Ka smingú pe jeiroc, ñiang de polka bupona me, sapu ca iepo pe tepe, doloicoa iba Ka smingú pe jeiroc, ñiang de polka bupona me, sapu ca iepo Ka smingú pe jeiroc, ñiang de polka bupona me, sapu ca iepo Sa smingú pe jeiroc, magma semitai non guera, atambo vi bandeteras, bocañate delga guen, sapu ca Antes se lo pebe, aje se amase que pe, o ser amo a restepe, mamabande y bote, y ya ve y por a vos pe, cuñata y esta y por ava, a un mi banden boya y guava, o callate de leagüe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!